Yaqui Guerrido está ya lista con la más reciente información sobre este huracán que está cobrando fuerza. Yaqui, cuéntanos qué podemos esperarse que ha estado pegada literalmente al satélite y a los radares. Así es, Michelle, junto a nuestro experto en huracanes, Eduardo Rodríguez. Y de hecho, ya recién salió el más reciente aviso por parte del Centro Nacional de Huracanes. Es categoría 12 el huracán Idalia. Sostiene vientos de 100 millas por hora. Su movimiento sigue siendo hacia el norte a razón de 16 millas por hora. Y en estos momentos está unas 195 millas al suroeste de Tampa, Florida. Así que las bandas de lluvia se extienden muy distante del centro de este huracán, muy definido, como podemos observar. Mientras tanto, señores, se están reportando en estos momentos, como podemos observar, descargas eléctricas también en la parte central de la Florida. Por aquí no se descarta la posibilidad hasta de tornados en el transcurso de la noche. Así que los avisos y alertas por este sistema están a la orden del día, especialmente para ustedes en el noroeste. Como categoría 13, especialmente, como escucharon ustedes con Ricardo Arambari, se espera que a tempranas horas de la mañana miércoles en algún punto de Lake City, ustedes hacia Cedar se estarán sintiendo con esta furia de la madre naturaleza a 115 millas por hora. También es de gran interés en todo el sureste, hacia el sur de Georgia, en todo el sureste de las Carolinas, pero ya aparece entonces como tormenta tropical. Lo fuerte de este sistema, a pesar de los vientos que van a sobrepasar ráfagas de más de 120 millas por hora, pues es la alta marejada. Así que el aviso de huracán ya se ha emitido desde Sarasota, como les comenté, Tampa, Cross City, Lake City. Durante estas horas, Madison, ustedes en Apalachicola, fuera de eso, la marejada se espera de 7 a 11 pies por aquí. Esto puede ser, señores, algo extremadamente peligroso. Mientras tanto, hacia el sureste, ustedes desde el sur de Georgia, las Carolinas, también van a sentir la furia de este sistema. Como podemos observar, desde Tampa, Cedar Key de 10 a 15, la marejada por encima de lo normal. Fuera de eso, tenemos actividad de fuertes lluvias en toda la parte de la Florida, acumulados de 8 hasta 12 pulgadas. Así que, señores, vamos a monitorear muy bien este sistema en nuestras redes sociales. Y Franklin, bueno, ya no nos preocupa porque sigue perdiendo intensidad. Es todo de mi parte. Continuamos con más, Michelle. Muchas gracias, Jackie, a ti y a nuestro metrólogo Eduardo Rodríguez.